¡Cielos! Me alegro mucho que estés aquí. Te damos la bienvenida a Hot Wheels Unlimited. Ya sabes de qué se trata esto. Autos increíbles, desafíos alucinantes y construir las pistas más geniales de la zona, ¿no? ¡Eso es! Así que primero tienes que ir a la ciudad de Hot Wheels, donde hay un montón de desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. Gana un desafío y consigue una rueda. Si ganas desafíos suficientes, conseguirás un carro nuevo alucinante. ¡Eso es! Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlos. ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor! ¡Va a ser una aventura alucinante! Pistas Mundiales ¡Oye! ¿Has probado? ¡Elige tu vehículo favorito! ¡No hay forma de perderla! ¡Puedo percibirlo! ¡No hay forma de perderla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Desafío aceptado! ¡Mueve esos dedos! ¡Vamos! ¡Haz lo que sabes! ¡Ya sabes! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Obtuviste Ruedas Rojas! ¡Nuevo premio en camino! ¡Con sus llantas gigantes, Doxila te sacará de situaciones complicadas! ¡Te damos la bienvenida y todo eso! ¡Tal y como lo ves, Hot Wheels Unlimited!